hola chicos hola chicas estamos otra vez en el episodio número 7 otra vez con Diablo 3 en el episodio número 7 este sí es nuevo y yo soy Retrus de Geek Gamers y vamos a comenzar a hablar con el Menda este que es el abuelo el tío de la señorita como llegó hasta el rey esqueleto por fin con ella podrás abrir la puerta se llama el rey esqueleto morirá hoy debo encontrar la estrella caída ostras nos tenemos que meter en él este va adentro jardines de la catedral siempre nos lo meten en un embolado que no es normal ahora que hay algo interesante no arcón montón de pasta entra en el pasaje venga para adentro me habrá dejado ya paso para ahora ya se me deja bajar qué jodido gracias hola que es cabre y todo bueno bueno si estoy en nivel 7 que soy un tripiolo esta catedral o sea vamos al nivel 2 madre mía aquí 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 esto hola claro si que tengo el rayo uuuh ¿y usted de donde coño ha salido? morir 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 ah reventiza además de da reventiza que bueno que bueno guau que leñazo me da que crees que tenés guau dios mío que me ha dado zarpazo joder estos monstruos lo menos mal que no es de oro como el otro si no andábamos jodidos venga muere me cansa tranquilo yo me voy voy a pensar que va tranquilo esa vida ay la madre que parió que se siente y la madre madre mía madre mía morir morir pero que me están contando cuídate ahí cuídate ahí me cago guau digo menos mal que no hay uno de oro tócate el pie el primero mira que tengo de todo pues nada me dan pa'l pelo uuuh que susto cuídate de dormir cuídate de dormir guau que leches morir morir todos joder bueno encima el aguilucho este nos ha muerto va a tener que hacer una jugada de estrategia 1, 2, 3 ahí estamos que muere alguien que sea el último el de oro pues que no me dejan vivir no me dejan vivir es imposible es que es imposible a ver no se puede hacer esto esto no se puede hacer esto no se puede hacer morir ahí está venga este muere primero uuuh oa encima pues no me han dejado ni respirar cago en la leche no me dan ni la vuelta ya cuando andamos uuuh 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 venga morir mueree uuuh uuuh tiene que morir algo tengo que hacer porque es que claro es imposible es imposible uuuh este tiene el este y otro que matan y muere muere uuuh 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 uno menos por fin este menos 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 uuuh uuuh el error es imposible si este tú lo has visto tú lo has visto en la leche que me ha dado un ah uuuh joder como para colarse en la vida del enemigo este vamos a darle aquí con el uuuh uno menos muere 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 uuuh 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 coge vida uuuh dios bendito uuuh ralentiza 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 yiii uuuh ralentiza madre mía no me están enseñando una pesadilla este joder uuuh que lo mate bueno voy a dar cosas todo 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 para mí a ver que lo rompo todo todo para mí a ver que me ha dado mmm que llegas no sé qué qué es esto qué es esto a ver es que no sé ni lo que es me han dado un escudo un nada de nada nada de nada de nada en serio madre mía no hay un cuarto está lleno de monstruos fuertes no me gusta luego lo que le ha dado es que me he quedado flipado vamos que mira este tablero Pero si me grande es el quinto pino, esto esta malo. Tienen que actuar en cariesco. Muere. From me, Barrioche. Wow, ya me sale este equipo ya de aquí. Ok, no quiero que se me caiga por despiste. Oye, no. Muere, 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 muere. ¿Están tan cabreados o qué? A ver, ¿quién anda por ahí? No lo explique. Wow. Estoy tonto. Estoy tonto. Está lleno eso. Bueno. Fúrame ya, dice. Pues como no es la conciencia infusa nada más. Ya ves. Conciencia infusa. Porque esto es la muerte. Hola. Imposible. Pero se que hay cintura madres. Es que... Es que... No, mato mica. Imposible. Puni. ¿Que no viene nadie aquí a buscarme o qué? Sí. Parece un de repente, macho. Pues claro, si es que son como eternos. Que no ladrones. Que no ladrones. Bueno. Es que más no me puedo salvar. Nada. Como haga, no sé. Como haga, no sé. Porque me han matado. No. Está bajo en la leche. No puede ser. No puede ser. No, no, no. La muere ya. Congelado. Comón. Congelado. Agua en la leche. Congelado, congelado, congelado. Congelado, congelado, congelado. Congelado. Ahora. Mira, madre, madre, madre. ¿Uno viene? ¿Uuuh? Estoy curado. Estoy curado. No, cabrón. No puedo dejar cogiendo el escudo. ¿Qué es lo que voy a transportar? Jodio. No me descanso por ese lado. ¿Viene alguien a buscarme o tengo que estar yo ahí? Luchando por la justicia. Tengo que luchar por la justicia y tengo un barril que no da nada. Si me dieran... Se me generarán esqueletos que son capaces. Tira para arriba. Si que hay un montón. ¡Muere, muere! Estar bien, ¿no? Es posible. ¿Qué pasó? Corazón, bandido. ¡Uh! ¿Qué pasao? Tira, tira. ¡Uh! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Muere, muere! ¡Dios! A ver si importa que lo he hablado. ¡Joder! Pues es que esto genera un montón de bichos, ¿no? ¿O qué es esto? ¿O qué es esto? ¿No paran de venir? ¿Pero qué pasa? ¿Que ahora hago fuego yo o qué? ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué me da! ¡Ah! ¡Pero que lanzan! ¡Esqueletos! ¡No! ¡Morir, morir, 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 morir! ¡Ah! ¡Moré! ¡Ostras! ¡Que me tira! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya le da uno! ¡No me ha dado nada el jodío! Como que me han puesto aquí a parir. ¿Aquí habrá otro? ¡Sí! ¡Uh! ¡Ese hay un montón! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Bueno! ¡Soy tres o cuatro! ¡Pfff! ¡Y me he cargado a uno! ¡Estoy tonto! ¡Madre mía! Pues tengo que hacer aquí la de... ¡Ese es lo que Dios quiera! ¡Pero voy a cargar! ¡Pero voy a cargar! ¡Pero voy a cargar! ¡Bueno! ¡Nada! ¡La muerte! ¡Esto es la muerte! ¡Joder! ¡Chicos! ¡La voy a pasar que anotas ahí! ¡Gervidilla! ¡Ay! ¡Me han matado justo! ¡Tú te crees! ¡Bueno! ¡Me he cargado a dos ya! ¡Joder! ¡Que es que! ¡Si no me paran de salir esqueletos! ¡Venga! 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 ¡Qué desgraciado! ¡Venga en el medio! ¡Muere! 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 ¡La madre se ha echado! ¡Uuuh! ¡Esto está complicadísimo! ¡Venga! 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 ¡Muere! 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 ¡Morir! ¡Morir! ¡Todo lo que aguante! ¡Tendré que aguantar! ¡Tendré que aguantar! ¡Y la saco! ¡Cago en la leche! ¡Qué complicado! ¡Así no me extraño que suba de nivel! ¡Joder! ¡Menuda! ¡Menos o no menos! ¡Por favor! ¡Menos o no menos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué agotamiento! ¡Me pueden dar aquí todos los tesoros del mundo! ¡Todo los tesoros! ¡Mucho mucho! ¡Mucho mucho! ¡Bueno! 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 A ver! ¡Vamos por partes que luego nos vamos perdiendo! ¡A ver! ¿Qué me ha dado? ¡Madre mía! ¡Fuera! ¡Vámonos de aquí! ¡Esto no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Por Dios! ¡Morir! 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 Vamos, elimina todo Todo, todo, todo Dale, dale Dale, dale He cogido no sé qué Mira chicos Vamos a dejar aquí porque Tenemos que descansar, macho, esto es un palizón Aquí de pelotas O sea que nos vemos en la siguiente Nos vemos en la siguiente Rotus de Geek Gamers Aquí en Diablo 3 Con el Super Mago Y nos vemos en el próximo episodio Ya sabéis, like, compartir y comentar Y en la próxima Nos vemos, adiós